necesitamos la ayuda de los servicios de inteligencia de la república dominicana continuamos dándole seguimiento al caso del evangelista jefferson peña aquí vamos a colocarle un vídeo de un amigo de él que antes de su desaparición estuvo una noche antes con él él explica todo aquí y habla de los rumores que han salido la supuesta persona que supuestamente alega verlo visto allá en el lugar del hecho donde él grabó su último vídeo pero como que no al final no supo decir la vaina bien que yo pensándolo bien y analizando un poquito mejor el tema a ese tipo hay que mangarlo tú me entiendes porque ese tipo se ve como que de esa zona hay que investigar sí sí hay que investigarlo porque él en una dijo de que no yo yo vi que yo que pero yo no quise ir para que no me vinculen o sea él está hablando cosas tú me entiendes como que está raro y como que no sé si es que vive en una cueva por ahí o sea a él hay que agarrar hay que investigarlo bien si hubiese sido autoridades de afuera ese fue el primero que hubiese sido mangado ahora mismo investigando para ver que cierta negligencia de las autoridades con este caso porque cuando es verdad el amigo del incluso en el vídeo donde el vídeo que hablamos él dice que cuando a un coronel se les roban un motor o se roban algo o alguien una figura pública de una vez todas las cámaras aparecen cuando aparecieron la cámara oye muchachos de de allá hasta acá siguieron el carro esa investigación se vio americana fue filmica una vez aquí se paran en esta gasolinera ahí aquí entra fulano el otro carro mira muchachos fue detallado eso fue un informe de alice ortega ese informe para que sepa entonces no pueden agarrar y revisar la cámara del 911 que casi ninguna sí yo siento que incluso yo vi un comentario donde le estaban dando la gracia a farandulero porque de los pocos medios no se ha mantenido no y de los medios que no son cristianos tú entiendes que están dando la información porque si hay muchos medios pero son cristianos evangelistas de personas cristianas que están dando la información pero no se ve que en tal periódico en tal sitio se dándole ese auge como que la desaparición del embajalista no entiende como que han dejado ese tema a un lado yo libre que hubiese sido el marco llaro y de para tuvea que pase ya tuviera marco llaro y de encontrado y de todo y hasta el mar lo meten preso venga mal por si acaso al mar lo tuvieran investigar a la piedra del mar lo tuvieran investigado tiene el cuarto tiene su cuarto y es blanquito y es bonito la única persona que ha podido dar declaraciones que no se sabe qué tan ciertas son y nada normal la policía no lo jaló también se duda de la credibilidad de esa persona porque es una persona que aparenta ser una persona de la calle y hay que ver el que el que habla de pero con más razón dice que lo vio por eso la autoridad de interrogarlo a él primero porque si él dice alega que lo vio que vio de que una gente que llegan en otro motor que lo vio después de que a las siete y pico de la noche fácil y que no quiso ir que hay un olor raro para allá no quiso ir para allá porque no quiere que le peguen ese o sea al tipo hay que investigar lo mejor las autoridades quieren nada más lo jalan ven vamos a hacer una investigación y comparan lo mismo que él dijo ahí con los primeros la primera declaración que él dio y ya ahí se sabe a no vamos a el tipo como cámara de seguridad el tipo como que tiene lógica pero a la noche él salió dijo lo mismo o sea que y quiero aprovechar discúlpame guillermo en la gente hay muchas personas que se quieren contactar con esta plataforma ustedes saben que el instagram mío fue me lo llevaron tenemos un instagram nuevo no sé por qué producir no me lo pone aquí en pantalla javier de la cruz con uno la gente que se quieren contactar con nosotros ustedes saben que yo tenía mi número aquí pero lo tuvimos que quitar por el azaroso que me hackeó el canal aquella vez y hay que cohibirse de muchas cosas así que si usted quiere contactar con esta plataforma quiere que tú quieres que el editor te ponga algo tú tú dices mira ahí lo están viendo en pantalla y ya me veo la obligación editor ponlo ahí javier de la cruz déjame decir eso para que el productor no sepan que está hablando ahorita mucho el pedazo de tú lo dices mejor no ponme ahí el instagram que la gente yo veo los comentarios pero lamentablemente no puedo dar mi número así por la situación que pasamos también que estoy flojo de seguidores yo no lo voy a hacer caso pero por lo menos voy a tener seguidores no no hay mucha gente que dice farandulero como quiero un caso que como te contacto porque antes yo tenía mi número y me tiraban directamente pero ya no podemos entonces señores vamos a escuchar la declaración de este amigo de jefferson peña dios le bendiga a dios le guarde le habla a su hermano amigo evangelista luis hernández vengo a hablar acerca de nuestro hermano jefferson ya que he estado viendo muchos comentarios estado viendo las noticias de muchas personas hablar simplemente por lo que han escuchado no por lo que saben mucho decir que según tenía problemas que cómo fue a parar ahí hermano hermano jefferson peña un joven que crecimos junto con muchos de los evangelistas en guaricano amén es creció junto de muchos nosotros en el ministerio quizá muchos de ustedes nos conocen a él cuando ya su ministerio fue desarrollado pero otros los conocemos aún cuando no era cristiano jefferson peña un joven que está bien de la mente amén esto no fue que se lanzó al mar no aquí hay algo extraño y entonces nosotros como pueblo evangélico estamos unidos pero también necesitamos la ayuda de los servicios de inteligencia de la república dominicana tu evangélico que tengo una buena posición militar tú que conoces a alguien de relación necesitamos que tú toques la puerta de relaciones que tú tienes tienen que compartir este vídeo para que podamos dar con el paradero de nuestro hermano jefferson hermano no es normal en nuestra muerte se lanzó al mar hay algo oculto hay algo extraño aquí no es normal que nuestro hermano jefferson salga según lo que es escuchado la versión que tengo salió a llevar un amigo un compañero a las paradas de la vega y seguro de por ahí mismito salió y estuvo a la orilla del mar grabando ese vídeo cosas y por el estilo jefferson peña no fue al mar a lanzarse no jamás un joven que está bien de su mente un ministro ordenado un joven apasionado por dios simplemente que tiene una virtud que otros quizá también tiene joven le gusta la adrenalina siempre anda en su motor un evangelista que busca a dios un evangelista que es diferente a muchos un evangelista que verdaderamente es alguien diferente a los demás entonces estoy escuchando muchos comentarios que seguro estaba depredado yo estuve con él la misma noche antes el lunes la noche estuvimos compartiendo y él hablaba conmigo yo hablaba con él entonces al otro día la noticia me chocó cuando antes ya no hubieran publicado desaparecido ya nosotros sabíamos que él no estaba porque la esposa nos llamó no estaba diciendo que jefferson no aparece desde la una nosotros le decía bueno vamos a esperar mañana porque no sabemos jefferson no acostumbra eso a salir hermano hay algo extraño entonces anda circulando un vídeo por ahí por las redes diciendo que un hombre lo vio y lo vio grabando luego llegaron dos tipos en un motor y el hombre dijo que no sabía muy bien qué pasó amén entonces no es normal que el evangelista jefferson desaparezca su chaqueta se halle frente al mal si alguien se va a lanzar se lanza con todo y ropa amén seguro se quitó la chaqueta se sentó ahí grabó su vídeo después de grabar el vídeo se quitó la chaqueta a coger algún fresco como normal cuando uno sube al monte uno sube al monte uno se quita el saco cuando tiene uno se tiraba y hemos andado muchas veces juntos entonces lo que está pasando y algo extraño hermano su chaqueta fue encontrada necesitamos que las autoridades competentes servicios de inteligencia tu hermano el pueblo evangélico que tiene alguna relación alguna cuña muévelo amén bueno ustedes escucharon ahí en resumen ya no hay que resumir lo que él dijo porque ya ustedes lo vieron y lo que dice básicamente lo que yo dije que hay mucha negligencia en este caso y yo quiero también reforzar lo que él dijo usted que es cristiano verdad usted que vive hablando que dio que gracias a dios ayude a dios porque yo no necesito su ayuda pero yo lo puse en esa posición a usted ayude a investigar hay que seguir orando ahora míreme hay una frase que dice esa frase yo la aplico mucho en mi vida ore como si todo dependiera de dios pero haga como si todo dependiera de usted porque porque si usted se pone a orar ahora ahora la fe sin obra pero oye los cristianos están haciendo vigilia por el tiempo no han salido de ahí no están esperando ahora mismo de aquí vamos para allá nosotros no es eso cristiano que yo me refiero ah pues habla claro yo me refiero a la gente que vive en las redes y que gracias a dios que dios ahora es que dios lo necesita no si hay que seguir orando déjame hablar del dios mire estoy hablando de dios y me van a me van a sequear yo me voy a descarriar por dos minutos y les voy a dar dos microfonazos a cada uno me van a hacer descarriar oye lo que yo te estoy diciendo mira suelta la religión en banda que no tienen que ver con eso hay personas que son cristianos y y dan un ejemplo en discrim que tienen acceso a a a a a a investigar a la cámara y la vaina firme un documento eh donde esa gente puedan ir a buscar cámara por cámara los negocios cercanos porque usted está ahí usted cristiano ah ah orando no no ore mueva mueva la ficha para que se encuentre jefferson ellos hicieron ellos hicieron si en el video acaba de decir amigo que necesitan un permiso para que le den las grabaciones pero ellos hicieron un paro por eso mismo en las américas ellos pararon el tránsito ahí está bien lo que hicieron cuando fueron la policía incluso la joven con la que yo tengo contacto ella se tuvo una reunión el día de hoy en la mañana con un coronel yo no estoy hablando de ellos yo estoy hablando del que está viendo este video que trabaja en discrim que es cristiano que es que se mueve hay un cristiano si tú lo conoces ¿cómo se llama? hay mucha gente cristiana que ven a este tipo está como loco ahora está él está ah pues hay un cristiano de discrim aquí metido ajá está adivinando no yo estoy adivinando este contenido tú sabes que lo ven miles y miles de gente ¿verdad? dentro de esas miles de gente tú no me vas a decir a mí que hay uno que tenga poder de mover el hilo para que se va a pasar vamos a ayudar vamos a ayudar no yo estoy yo estoy incentivando a esa gente que ven este contenido que tienen poder las que usan ese poder a favor de jefferson eso es lo que estoy haciendo y ustedes no me dejan y cuál es la maldita mala fe que ustedes hay que orar también no diga que yo dejo que no oren oren todo lo que te quieran pero hagan también no solo es orar hagan no solo es orar usted puede orar pero tiene que hacer Dios mismo lo dice en su palabra la fe sin obra es muerta él lo dice ah pues lo dijo ahí por si acaso fue por ahí ellos están haciendo su trabajo y ustedes son una barra de impío yo no sé lo que les pasa según el contacto que yo tengo una joven cristiana que le está dando seguimiento a esto se está moviendo con un conjunto todos los hermanos de la iglesia hoy tuvieron una reunión esta mañana en el palacio con un coronel ustedes saben que ellos hicieron un paro hay videos incluso todos lo están documentando en su tiktok ellos los hermanos ellos hicieron un paro ahí los policías fueron que es lo que está pasando por favor quítense de la calle y ahí se regan los hermanos no que no nos hacen caso y ahí parece que le hicieron la conexión y hoy fue esta mañana se reunieron con un coronel hay que ver que se habló en esa reunión porque necesitamos que se vean todas las cámaras posibles del lugar para saber si Jefferson logró lanzarse al mar o si es real como dice el hombre que asegura haberlo visto si fue que el cruzó a pie y que por la calle y que hablando por teléfono porque hay un video lo digo en el video anterior yo hablé parece que él está acostumbrado ahí por ahí esa es la playita esa es como la playita que le dicen está acostumbrado porque en el video que hace seis meses atrás o sea él se quitó su chaquete y se iba a tirar también el mal o sea mira una no se ve cuando él se tira no dos aún él está acostumbrado a tirarse esas no son costumbres que tú haces solo tú te puedes tirar en Cherche con un coro hasta dos gente pero tú solo no vayas a tirarse de que bañaste en el reno lo que se dice donde está la gente que estaban en ese video amigos del que estaban celebrándole los chistes ahí donde están esa gente que nos hablan que nos dicen si eso son cosas de amigos eso no tiene nada en ese momento si se tiró si él está acostumbrado ahí cuántas veces han ido ya o si él ha ido más veces solo si él le gusta eso está tirándose o ve el mal porque lo que habla es que el mal está bravo y como desafiando el mal tú me entiendes en varias ocasiones como que ha incitado como a tirarse wow el mal está bravo eso es un chiste tú viste que relaja con eso y me tiro me tiro uno mismo relaja cada rato me llegó a la cabeza ahora la idea de como uno va para allá ver si uno puede enfocar si hay comercio cerca si uno puede captar alguna cámara de seguridad ver como uno hace como mira desde aquí eso es fácil de resolver lo que falta es voluntad yo te dije si hubiese sido un cristiano de esos bonitos y riquitos y famosos ya te hubiera resuelto quizás no sea tampoco eso también es la diligencia quizás ahora aparezca la cámara porque como dije si hubo una reunión esta mañana con un coronel en el palacio quizás ahora se hagan esos trámites que a veces tampoco uno va a estar todos los días atacando ahí me comentan aquí siguen policías me atacan los policías te preocupan pero tú le tienes odio a la policía no yo no tengo odio a la policía yo hablo lo que se ve en las redes sociales lo que se percibe nosotros somos un reflejo de lo que pasa porque tú te vas muy directo de que no que si es fulano quizás es que no han hecho la diligencia de vida ahora quizás aparezca una cámara ay parandulero si fuera famoso hay que hacer diligencia cuando fulano dice por instagram te guado te guado está preso al otro día depende de quién lo suba si lo subo un medio poderoso al otro día está preso ah me diste la razón no porque hay nadie hace diligencia es más hay veces que ni querer ya ponen y van porque una vaina mediática tú lo sabes forandulero si pero a veces porque no hacen bien la diligencia tú ves ahora quizás después de esta reunión vamos a ver vamos a investigar y de todo modo vamos para allá así que manténgase pendiente rieguen esto al mundo suscríbete al canal de youtube sígueme en instagram cualquier pregunta cualquier información me la dejan por allá y sigan orando sigan orando no se lleven de este charlatán cierren eh no se lleven de este charlatán